Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Domingo Tercero de Pasco Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Igno Estaba al alba María Llamándole con sus lágrimas Vino la gloria del Padre Y amaneció el primer día Envuelto en la blanca túnica De su propia luz divina La sábana de la muerte Dejaba en tumba vacía Jesús alzado reinaba Pero ella no lo veía Estaba al alba María La fiel esposa que aguarda Mueva el espíritu al aura En el jardín de la vida Las flores huelan la pascua De la carne sin mansilla Y quede quieta la esposa Sin preguntas ni fatiga Ya está delante el esposo Venido de la colina Estaba al alba María Porque era la enamorada Amén Salmo 92 Antífone El Señor reina Vestido de majestad Aleluya El Señor reina Vestido de majestad El Señor vestido Y ceñido de poder Así está firme el orbe Y no vacila Tu trono está firme Desde siempre Y tú eres eterno Levantan los ríos Señor Levantan los ríos Su voz Levantan los ríos Su fragor Pero más que la voz De aguas caudalosas Más potente Que el oleaje del mar Más potente En el cielo Es el Señor Tus mandatos Son fieles Y seguros La santidad Es el adorno De tu casa Señor Por días Sin término Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor reina Vestido de majestad Aleluya Cántico de Daniel Antífone La creación Será liberada Para participar En la gloriosa libertad De los hijos de Dios Aleluya Criaturas todas Del Señor Bendigan al Señor Ensálcenlo Con himnos Por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejército del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astros del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálcelo Con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina En la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Bendigan al Señor Mare y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálcenlo Con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel Al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Ananías Azarías Y Misael Bendigan al Señor Ensálcenlo Con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensálcemoslo Con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado Por los siglos La creación Será liberada Para participar En la gloriosa libertad De los hijos de Dios Aleluya Salmo 148 Antífona El nombre del Señor Es sublime Sobre el cielo Y la tierra Aleluya Alaben al Señor En el cielo Alaben al Señor En lo alto Alabenlo Todos sus ángeles Alabenlo Todos sus ejércitos Alabenlo Sol y luna Alabenlo Estrellas lucientes Alabenlo Espacios celestes Y aguas Que cuelgan En el cielo Alaben el nombre Del Señor Porque Él Lo mandó Y existieron Les dio consistencia Perpetua Y una ley Que no pasará Alaben al Señor En la tierra Cetáceos Y abismos Del mar Rayos Granizo Nieve Y bruma Viento huracanado Que cumple Sus órdenes Montes Y todas Las sierras Árboles Frutales Y cedros Fieras Y animales Domésticos Reptiles Y pájaros Que vuelan Reyes Y pueblos Del orbe Príncipes Y jefes Del mundo Los jóvenes Y también Las doncellas Los viejos Junto con los niños Alaben El nombre Del Señor El único Nombre Sublime Su majestad Sobre el cielo Y la tierra Él Acrece El vigor De su pueblo Alabanza De todos Sus fieles De Israel Su pueblo Escogido Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El nombre Del Señor Es sublime Sobre el cielo Y la tierra Aleluya Lectura breve Hechos Capítulo 10 Dios Dios Resucitó a Jesús Al tercer día E hizo que se apareciera No a todo el pueblo Sino a nosotros Que somos los testigos Elegidos De antemano Por Dios Nosotros hemos comido Y bebido con él Después que Dios Lo resucitó De entre los muertos Y él nos mandó Predicar al pueblo Y atestiguar Que ha sido Constituido por Dios Juez de vivos Y muertos De él Hablan todos Los profetas Y aseguran Que cuantos Tengan fe En él Recibirán Por su nombre El perdón De sus pecados Responsorio breve Cristo Hijo de Dios vivo Ten piedad De nosotros Aleluya Aleluya Cristo Hijo de Dios vivo Ten piedad De nosotros Aleluya Aleluya Tú que has Resucitado De entre los muertos Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Cristo Hijo de Dios vivo Ten piedad De nosotros Aleluya Aleluya Cántico evangélico Antífona Se presentó Jesús En medio de sus discípulos Y les dijo La paz sea con ustedes Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Se presentó Jesús En medio De sus discípulos Y les dijo La paz Sea con ustedes Aleluya Preces Oremos a Cristo Autor de la vida A quien Dios Resucitó De entre los muertos Quien por su poder Nos resucitará También a nosotros Y digámosle Cristo Vida nuestra Sálvanos Cristo Luz esplendorosa Que brillas En las tinieblas Rey de la vida Y salvador De los que han muerto Concédenos vivir hoy En tu alabanza Cristo Vida nuestra Sálvanos Señor Jesús Que anduviste Los caminos De la pasión Y de la cruz Concédanos Que unidos a ti En el dolor Y en la muerte Resucitemos También contigo Cristo Vida nuestra Sálvanos Hijo del Padre Maestro Y hermano nuestro Tú que has hecho De nosotros Un pueblo de reyes Y sacerdotes Enséñanos A ofrecer Con alegría Nuestro sacrificio De alabanza Cristo Vida nuestra Sálvanos Rey de la gloria Esperamos Anelantes El día De tu manifestación Gloriosa Para poder Contemplar Tu rostro Y ser Semejantes A ti Cristo Vida nuestra Sálvanos 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 Dirijamos ahora al Padre con las palabras que el Espíritu del Señor resucitado pone en nuestra boca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Señor, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido por la resurrección de Jesucristo, y que la alegría de haber recobrado la dignidad de la adopción filial, le dé la firme esperanza de resucitar gloriosamente como Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. 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 Gracias por ver el video.